... Entregaron cheques del INET a ocho escuelas técnicas. Un total de ocho escuelas técnicas de la provincia recibieron en el Salón Oval del Ministerio de Educación cheques correspondientes a proyectos presentados al Instituto Nacional de Educación Tecnológica en el marco de los planes Mejora Institucional. Los proyectos presentados en esta ocasión suman un monto de 1.057.420 pesos. Un monto de 1.057.420 pesos. Un monto de 1.057.420 pesos. Penalistas de Argentina, Brasil y Paraguay disertarán en posadas en Encuentro Tecnológico. Con la participación de más de 30 penalistas de Brasil, Paraguay y Argentina se inicia este jueves la decimosegunda reunión de la Asociación de Incubadoras, Parques y Polo Tecnológicos de la República Argentina. El evento continuará el viernes en el Centro de Convenciones de Posadas y contará con la especial participación de representantes gubernamentales de los sectores del conocimiento y del empresarial del MERCOSUR. Firman convenio de alfabetización para recuperadores urbanos. La Municipalidad de Posadas y el Consejo General de Educación firmaron un convenio para la alfabetización de los recuperadores urbanos o cartoneros. El documento apunta a lograr una estrecha colaboración de recursos materiales y humanos entre ambas instituciones para la coordinación de políticas públicas de escolarización, educación formal y no formal. Que ustedes y nosotros, ambos, estamos involucrados y que transitamos, estoy hablando de la provincia y el municipio, un mismo camino que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la inclusión. Y a mí me parece que este acto, este pequeño acto que estamos haciendo con ustedes, los trabajadores de la ciudad, tiene que ver con esto, con el igualdad de oportunidades, con el señor Fernando, con la inclusión. Y estaba pensando, estaba recordando recién que hace unos años, precisamente en el 2007 decíamos que hacía paso acá abajo, después dijimos Posadas crece más, y a qué nos estamos refiriendo, estamos refiriendo a un tema que tiene que ver con la dignidad del hombre y de la mujer Posadas, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la prestación de servicios, que tiene que ver con la ciudad, con el respeto, con la responsabilidad, que tiene que ver con la policía menos que la mayoría o todos queremos que la ciudad de Posadas sea. Esa ciudad propia, esa ciudad que nos condena a todos, esa ciudad inclusiva para la cual estamos trabajando en todos los ámbitos, desde la Presidenta de la Nación, el formado de la provincia, en nuestra región municipal, esa ciudad que estamos promoviendo como ciudad turística, y en nuestra región municipal. ¡Gracias por ver el video!